Bendiciones mis hermanos, mi nombre es Roy Muñoz, soy el director de este Ministerio de Liberación Cristo Libera Internacional. Mi hermano, no es casualidad que usted se haya conectado con nosotros para ver lo referente a este libro. Sencillamente Dios a usted lo quiere usar en guerra espiritual, lo quiere preparar para usarlo. Así que mi hermano, hay que obedecerle a Jesucristo. Bien, el por qué usted debe tener esta herramienta, este libro. Yo digo herramienta porque es una herramienta de guerra espiritual tremenda. Esto corresponde a la serie de Entrenando Soldados para la Guerra Espiritual, Armas Poderosas de Guerra Espiritual. Este libro es Oraciones Poderosas de Guerra Espiritual. Este es el título. ¿Por qué usted debe tenerlo? Bien, o digamos, usted que va a aprender en este libro. Usted va a aprender unas oraciones que nosotros acá en el ministerio las usamos y recomendamos a todo mundo. Especialmente si usted va a estar en liberación. Que debe estar porque la orden, porque desde que usted aceptó a Jesucristo como su único Señor y Salvador, usted está en la mira de Satanás con sus demonios. Entonces tiene que prepararse, prepararse. Y por eso esta herramienta es clave que usted la tenga. Usted aquí, aquí en este libro, usted va a encontrar aquí unas oraciones de Comando General de Liberación que nosotros acá usamos en el ministerio. Aquí está este. Usted va a encontrar aquí también unas oraciones y la forma como librarse de las maldiciones generacionales. ¿Ok? Importante esto. Va a tener también otra oración de cómo perdonar efectivamente. Parece mentira, pero mucha gente no sabe perdonar ni pedir perdón. Aquí se enseña esto. Va a encontrar también la oración de cómo ser libre de pactos. Aquí está. ¿Ok? También usted va a aprender aquí y está para ser, cómo ser libre, para ser libre de brujerías, hechicerías. Unas oraciones tremendas que están aquí para que usted la use. Debo usarla. Aquí también están unas oraciones de libertad que a todo mundo, incluso la gente que está en los cursos, yo le aconsejo que todos la obtengan. Aquí también tengo unas oraciones que para oración para limpiar todo el cuerpo. Aquí está esta oración. Y muchas oraciones más, como por ejemplo, cómo romper las ataúdras sexuales. Aquí está. Los pasos básicos y oraciones para mantener una liberación. Aquí está en este manual, en este libro. Aquí también está una oración ministerial que todos los días usted debe hacerla. ¿Ok? Aquí. Y hay muchas oraciones más aquí. Déjeme aquí buscarlo aquí dentro. Aquí está un formulario de preguntas que siempre usamos aquí para hacer liberación. Aquí también está. Aquí también se encuentra un listado de nombres por funciones que hemos encontrado en este ministerio. Y eso usted es clave, porque cuando usted quiera ser un barrio de demonios, usted piensa mencionarlo uno por uno. Pam, 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 pam. Y créame que los demonios se van. Cuando son descubiertos se van. Mira, bueno, así que aquí este libro corto, no es un libro de 300 hojas, 400 hojas. Lo hemos hecho práctico para que usted no se aburra, no se aburra, no se aburra, no se aburra, pero de esta manera usted lo lee rápido y lo pone en práctica. ¿Ok? Esto, por esto yo le digo a ustedes, estas son razones más que suficientes por las cuales usted debe tener este y todos los libros que tiene Cristo Libera, porque son libros de guerra espiritual. Muy práctico. Bien, mi hermano, sin más, Dios me lo bendiga. Les habló su amigo y servidor Roger Muñoz del Ministerio Cristo Libera Internacional. Ah, antes que se me olvide, estos libros usted los consigue ¿dónde? En Amazon. Ya están estos libros en Amazon. Usted coloca así mi nombre, Roger Muñoz, como lo ven ahí en la pantalla, Roger Muñoz, y le salen todos los libros. O se va a la página cristolibera.org y también los encuentra ahí. Mi hermano, Dios me lo bendiga y nos vemos en la próxima. Bye. Adquíralo ya, adquíralo. Hermano, esto es clave que usted lo tenga ya, ya, de una, para honrar y gloria de Jesucristo. Hasta luego. Bendiciones. Bye. Adquíralo ya, 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 adquíralo ya. Gracias.